¡Mexa! 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 Obtuvo una votación entre 37.93 y 38.55. Andrés Manuel López Obrador, coalición y movimiento progresista, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Obtuvo una votación entre 30.90... ... 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